¿Qué tal? Bienvenidos. En primera fila les saluda May Cuevas. Hoy tenemos un programa pues padre también como los otros tantos temas que hemos estado tocando y pues hoy vamos a hablar de la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? ¿Te has preguntado eso? Pues vamos a empezar por el principio para definirte qué es la indiferencia y como definición podemos decir que es un estado de ánimo en que una persona no siente ninguna inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un objeto o un asunto determinado. Esto puede tratarse a través de un sentimiento o de una postura hacia alguien o algo que se caracteriza por resultar positivo o negativo. Digamos que es un punto intermedio entre el aprecio y el desprecio. Ya sabes, el nifu nifa, ¿no? Así de fácil. Quienes la practican pueden llegar a ser acusados como insensibles o frías. ¿No te ha pasado que de repente pasas por gente que parece un zombie? O sea, como momia, como si estuvieran anestesiadas en sus emociones y hasta los sentimientos. ¿Cómo ven? Pues bueno, como parte de una comunidad, se espera que las personas tengan empatía, que puedan mostrar su solidaridad cuando alguien requiere de ayuda. En muchas ocasiones, pues esto es un sinónimo de simplemente especial sensibilidad. Es decir, son personas sumamente frágiles. Optan por hacer uso de esta táctica, la de la indiferencia. Esto es como un escudo, protegerse para evitar ser heridas, menospreciadas, ignoradas y puestas en tela de juicio. Y si eres de esas personas que son aisladas del resto de la gente, de esas que se guardan en su casita y que tienes dificultad con las relaciones sociales, pues te comento que solo estás demostrando una gran necesidad de cariño. Es una señal, no quieres decepcionarte, no quieres abrir tu corazón por aquello de un rechazo, de una mentira o de una infidelidad, que estamos todos expuestos a ello, pero pues no queremos sufrirlo, ¿no? Y pues ahora que sabes de la indiferencia, esta digamos que también nos puede servir como una alarma. Aquellos que somos papás y más para quienes tienen hijos adolescentes, pues si los ven indiferentes, esto es un gran escudo, es un escudo en un gran porcentaje. El adolescente no tiene creencias, ni tiene motivaciones y se mantiene al margen. Así que esto pues hace que no tengan el respeto debido a ciertas personas, a situaciones que tengan de frente. Y pues es una alarma, ¿no? Como papás, así que si ves a tu hijo que está así indiferente, pues es una gran necesidad de cariño. A veces nos nos dan las alarmas como cuando se meten a una banda, cuando se tatúan, cuando pues fuman alguna cosa indebida o toman, en fin, tienen mil maneras de llamarnos la atención a los papás y fíjate que la indiferencia es otro punto importante para tener en cuenta. Igual en la pareja, pues ¿qué creen? Algunos usan la indiferencia como estrategia. ¡Guau! Al ser fríos provocamos de alguna manera un cierto daño, ¿sí? A la pareja. Y a la vez se genera la pregunta, la otra persona, ¿por qué me está tratando así? ¿Qué hice? Obvio, para el otro esta táctica, pues sí funciona, ¿no? Para el que nos la está aplicando. Pues dicen que este tratamiento sí es un castigo para la pareja y sirve para que alguien, pues que no nos valore, pues si lo haces este indiferente, pues él se va a empezar a preguntar qué onda, qué está pasando, por qué me trata así. Así que vamos a mostrar ese lado de insensibilidad, del desapego, de la frialdad, porque esta, ¿sabes qué? Duele hacia el otro y de alguna forma lo haces reaccionar. ¿Y cómo saber que alguien está siendo indiferente con nosotros? Bueno, porque uno a veces lo aplica muy bien, pero cuando nos la aplican a nosotros, pues no sabes. Entonces dejas de existir. Hay cero mensajes de texto, cero llamadas y muy, pero muy, muy poquitas muestras de afecto. Cuando por casualidad estás a su lado, te lo encuentras, de repente ves que está muy frío, no hay ninguna señal de nada, entonces te saca de onda. El rostro nos cambia, las cejas como que se ven algo levantadas, no sé, como que, ay, ¿qué le está pasando? O mueves la boca haciendo ciertos gestos y, por supuesto, todo el lenguaje corporal que está siendo indiferente. Y para no frustrarnos con la pareja, pues esa es una buena técnica. La indiferencia sí ayuda para bajarle un poco esa presión, digamos, para que ya no haya ese enojo y pueda haber una reconciliación, ¿por qué no? Ahora que si tú eres del que la aplica, el que aplica la indiferencia, pues ya te enteré de todo lo que sienten por ti, aunque negativamente te están llamando la atención, ¿ok? Entonces, pues puede ser una gran táctica. Y si se muestran neutrales, debemos de ser muy claros en esta situación para que la pareja adivine, porque en una de esas también ni se puede ir y para siempre, ¿no? Entonces, hasta en eso hay que mediar la situación. Una neutralidad, este, ser algo fríos, pero no excesivos. Porque si te pasas, pues te dicen bye y next. Entonces, como que no, no, tampoco nos va a servir mucho. Así que hay que medir también hasta eso, la indiferencia. Anula todo tipo de sentimientos, fíjate. Puede ser el amor, la belleza, la fe o la vida misma. Así que tú sabes hasta dónde puedes ir mediando con esa indiferencia. Y ¿sabes qué? Si vives indiferente, es como estar zombie. Es la verdad. No vives como que estuvieras lleno de atole por tus venas. Es, es sincero esto, ¿no? Hay que ser sinceros. Tenemos atole en las venas, somos zombies, si somos indiferentes. Y les quiero comentar algo, les quiero sugerir que vale mucho la pena correr todos los riesgos, sufrir todas esas emociones, esa adrenalina que conlleva. ¿Sabes qué? Vive, vive, siente. Vale la pena sufrir todo. La verdad es que sí vale la pena. Eso de que te encuentres en tu casa encerrado, sin hacer nada, viendo televisión. ¿Por qué no quieres tener contacto con el mundo? Porque no quieres sufrir, pues no tiene caso vivir, ¿no? Es, no te estoy recomendando nada negativo. Al contrario, sal de tu casa, inténtalo, prácticalo. Realmente si te avientas vas a ver que vas a poder romper con esa indiferencia, esa frialdad. No importa, no importa. Date tú hacia los demás, vas a ver qué bonito es. Es una sensación padrísima. Y poderte solidarizar con el otro, poderte mimetizar con la gente, con sus problemas, con las broncas, con todo lo que conlleva. El sufrir un desamor o un amor, gozarlo, ¿por qué no? Aviéntate. De verdad, vale mucho la pena. Hay que disfrutar todas las experiencias, no para que realmente sufras de verdad. No se trata de eso. Es por el contrario, mirar las cosas de una manera muy amable y saber que siempre hay opciones y que siempre hay salida. Vamos a luchar, a sudar, a ser feliz o no. Vive las experiencias y no estés muerto en vida, ¿ok? Dile no a la indiferencia. Muy importante. Gracias, nos vemos la próxima en primera fila.